Hay un autor, en castellano es este, Rompe la barrera, que es negociador del FBI, es fantástico el libro, anda muy bien, pero hay veces que hay que dividir. ¿De qué me sirve el 100% de cero cuando puedo obtener el 50% de 10? Para él, mira Mr. Ortega, si usted no hace lo que usted me está diciendo. ¿Ves allá? ¿Ves esa cabecita allá? Bueno, ese es uno de los snipers. Si le hago así, él dispara. Si uno tiene ese poder, ¡sí! Nunca split the difference, pero ¿realmente tenemos ese poder? ¿Realmente en todas las negociaciones? ¿Realmente nuestro producto es tan bueno? ¿Realmente somos los mejores? ¿Realmente no tenemos nada de humildad? No, no es así. Hay veces que no solo aprendí, que Ortega me dice, mira, esto, esto, el otro, y aprendí, yo tengo que mejorar mi producto. Porque me dio una clase y me comparó mi producto con otros competidores, se dio, y me dio, y me explicó. Me dijo, mira, si yo quiero trabajar con vos, tenemos que dividir la diferencia acá. Entonces hay un montón de otras cosas. Él dice, no, bueno, ¿qué le vas a decir? Uno de los ejemplos de él. Yo quiero usar un zapato negro y mi mujer quiere que use un zapato marrón. Entonces, ¿qué hago? Dice él. Me pongo uno negro y uno marrón y así voy a la fiesta. Eso es dividir, ¿no es cierto? Split the difference. Y yo digo, no, eso es ser narcisista. Si yo no sé convencer a mi señora para decirle, mi amor, realmente para mí hoy es zapato negro, o mi amor hoy es zapato marrón, o a lo mejor convencerla de decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Usé el zapato marrón, que es el otro, y este fin de semana, los dos, vos y yo, vamos a ir a andar en bicicleta en el parque ese. Me vas a acompañar a la mañana. Te vas a levantar conmigo a las 5 de la mañana y vamos a estar en... Logro un compromiso que viene de una broma, viene de esto, y dice, bueno, listo, listo. Y me ha pasado a mí. En lo que estoy diciendo, un caso real. Me ha pasado, bueno, yo hago eso, pero vos me haces... Y nos matamos de risa. Ella está súper feliz y es un súper ganar, ganar en la fiesta. Y yo estoy súper feliz, es un ganar, ganar, porque sé que el fin de semana no voy a andar en bici solo, voy a andar con ella. O sea, y se va a levantar a la hora que a mí me gusta, ¿no? Me levanto bien temprano. O sea, que hay otras... Y está esa magia. Entonces, si yo estoy dividiendo, por dividir, porque soy vago, porque no tengo ganas de pensar, ah, está bien, este me dice marrón, yo quiero negro, ah, me pongo uno negro, claro, no quiero generar sinergia, no estoy poniendo esfuerzo, ¿no? Entonces, eso sí está mal. No poner esfuerzo, no poner... El mindset, en mi libro yo explico, el hecho de estar, de utilizar, ¿no es cierto? El mindset nuestro, el poder crecer. ¿Cómo crezco yo? ¿Puedo crecer? Yo divido, pero crecemos, dividamos la diferencia, pero estamos creciendo juntos. Es decir, si voy creciendo, adelante. Con la gente que uno logra esos acuerdos, es con la gente que cuando tenemos una oportunidad, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos llamamos a ellos. Tenía una propiedad que me habían ofrecido, 260 mil dólares, ¿no? Por propiedad. Y lo terminé llamando a él y le di la propiedad, el 49% de la propiedad esa, se la di por 180 mil. Pues si no, le sacaste ventaja, ¿qué soy yo? No, no le saqué ventaja. Fue un ganar-ganar. Le hice un tremendo acuerdo a él, ¿no? Pero el 100% con L, para hacer un número fácil, es 250, el 40% dice, no, lo estafaste. Para nada. Para nada. Un tipo de ese, de esa magnitud, no se va a dejar estafar. ¿No? O sea, pero ¿qué es lo que hice? Agarré y le di tanto valor en la mesa. Quiere un no. Dice, mira, le digo, agregaremos esto, esto, otro, pero esta propiedad, el lugar, esto, esto, el otro, esta propiedad puede estar valiendo medio millón de dólares. ¿Qué yo te propongo? Yo pongo esto, vos me pagas con tiempo tal cosa y empezamos a hacer, en vez de invertir, empezamos a invertir hasta el plan de inversión para que esta propiedad. Entonces, él sabe que él está adquiriendo por 180 mil, el 40% de medio millón de dólares. Que genera un ingreso fuertísimo, súper seguro, en uno de los mejores neighborhood acá de Pittsburgh. O sea, nadie va a cerrar eso si no es una... Y se hace justamente por el valor agregado. Para mí, deshacerme de eso y que me lo paguen todo el dinero, un problema con impuestos. Más dinero, me paga más impuestos. Pero dije, no, no me interesa a mí cuando la propiedad empiece a generar y esto y lo otro. ¿Lo pagas con la generación de la propiedad? Claro, es un no brain para él. No me puede decir que no. ¿Y a quién se lo das? No le das ese tipo de negocio al que va a andar discutiendo. Lo hablé con él, tomamos un café, nos juntamos otra vez y me dice, bueno, bárbaro, hablamos así, listo, nos dimos la mano, le di la llave a la casa. Cuando uno es bueno, cuando uno trabaja, cuando tiene honestidad, cuando está eso, eso genera esa sinergia. Eso es lo que tenemos que buscar. Y se da ese cliente allí, ese cliente bueno, y se da de nuevo cliente, y se da de nuevo cliente, justamente por la integridad nuestra. Para mí, un ganar, ganar para mí, un ganar, ganar para él, eso, yo creo que eso, siempre tenemos que proteger eso en nuestra vida. La reputación nuestra, el nombre, con la gente que trabajamos.